Y quieres saber, es el momento de subir el volumen a tu autoestéreo. Recorre en los próximos minutos lo último de la industria automotriz. Bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Autoestéreo, un programa a toda marcha. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Me va a gusto estar con ustedes el día de hoy. Y hoy, bueno, aparte de que es quincena, aparte de que es viernes, aparte de que es puente. No sé qué más podemos pedir, ¿no? Es como el fin de semana perfecto para los godines, ¿no? Quincena, puente, día soleado, no hace tanto calor. O sea, está bastante atractivo, ¿no? Y algo que también está atractivo, desde mi punto de vista, ustedes ya me dirán. Es el nuevo Tesla Model Y, ¿no? Que es una camioneta que se presentó el día de ayer en Estados Unidos. Y voy a platicarles un poquito de esto, ¿no? De este Model Y o Model Y, como seguramente muchos lo nombrarán, pero es Model Y. Y también de por qué sí es una buena idea que los deportivos, y sé que esto va a generar que muchos puristas se pongan el grito en el cielo. Pero porque a mí sí me parece una buena idea que los deportivos lleguen a ser híbridos. Y ahorita voy a platicarles por qué. Pero también les quiero lanzar una pregunta para que ustedes me digan a través de las líneas telefónicas. ¿Ustedes llevan su coche al servicio después de que se vence la garantía? ¿Creen que es importante? ¿Saben por qué es importante y por qué no es importante llevarlo? ¿Por qué no sería importante llevarlo a servicio, a la agencia, después de que vence la garantía? ¿Ustedes creen que es una forma de... Muchos lo ven como un robo, incluso el de que te forcen a llevarlo a la agencia. ¿Ustedes cómo lo ven? O sea, ¿saben realmente si vale la pena o no? Y esto me lo pueden contestar a través del WhatsApp, que es 33 18 80 76 41. O a través de las líneas de teléfono, que es el 3122 4200 3122 4266. Y decirme, ¿no? O sea, ¿ustedes lo llevan o no? ¿Y por qué sí? ¿Por qué no? ¿Creen que es importante hacerlo? ¿Creen que no? Y bueno, platicaré un poquito más de esto más adelante. Pero, Tesla, ¿no? Tesla, que es una marca... ¿Y se acuerdan que alguna vez yo les dije que cada vez iba a ser mucho más frecuente que aquí en Autoestereo platicáramos de híbridos y de eléctricos? Pues bueno, no lo decía a ojo de buen cuero, lo decía porque es verdad, ¿no? Cada vez hay más información de este tipo, cada vez vamos a ver más modelos de este tipo. Hay marcas que ya tienen planteado para el año, no sé, 2020 y tantos, que toda su gama va a tener por lo menos un eléctrico o van a tener un porcentaje de su gama 100% eléctrica. O sea, va hacia allá, ¿no? Nos guste o no nos guste con la polémica que se genera alrededor de los eléctricos de que si contaminan más, que si contaminan menos, que si son más caros, que si el sonido del motor, etcétera. La industria va para allá, ¿no? O sea, nos guste o no. Por lo menos al día de hoy, todo apunta a que las marcas automotrices van en esa dirección. Hay mercados donde es mucho más fuerte, como China, por ejemplo, donde tú ya puedes comprar un auto eléctrico tipo Smart para dos personas por doscientos y tantos mil pesos, ¿no? Si lo convirtieras al día de hoy, hay marcas que ya están desarrollando toda esa plataforma. Incluso, por ejemplo, marcas como Jack en China. China tiene lo que aquí conocemos como CI2, tiene una versión eléctrica 100% que en alianza con Volkswagen, de hecho, Volkswagen y Seat le compran o le van a comprar a cierto punto toda esta tecnología a Jack para ofrecerlo como un producto también de una marca en conjunto que se llama Sol, si no mal recuerdo. Y es básicamente una CI2 eléctrica, ¿no? Entonces, quien más ha estado desarrollando este tipo de tecnologías es China y marcas como Jack, por ejemplo, están impulsándolo a niveles más accesibles. Tesla, por su parte, lo está impulsando a niveles mucho más caros y presenta este que es el Model Y, que es un Model 3. Platicábamos precisamente también esta semana o la semana pasada del Model 3, que es el vehículo de acceso de Tesla. Y esta camioneta es eso, es un Model 3 hecho camioneta. Hagan de cuenta que es así como está el Mazda 3, que es el sedán, y está la CX-5, que es la versión camioneta. Bueno, pues algo así, ¿no? Es el Model 3 hecho camioneta por un diseño prácticamente igual. O sea, es básicamente el mismo coche ajustado para un poco más de altura y de espacio interior, etcétera. Pero el diseño es el mismo, es un diseño que es simple, pero que desde mi punto de vista es atractivo. O sea, es limpio, por así decirlo, y limpio porque de entrada, por ejemplo, como no hay una parrilla, porque al ser 100% eléctrico, tú no necesitas una parrilla, el frente es muy limpio. O sea, no hay más que una pequeña toma de aire en la parte baja, faros de niebla, los faros principales, y listo, ¿no? Es un coche o es una camioneta bastante limpia en ese sentido. Y finalmente responde Tesla a la demanda de camionetas, de accesibles, entre comillas, ¿no? Y empieza a verse una competencia en ese sentido. Y ya de ahí precios para México, se presentó en Estados Unidos y esta marca lo devela, ¿no? Y pues ya sabemos el Model Y, es un Model 3 hecho camioneta, con el interior prácticamente el mismo, también muy simple, o más que simple, muy limpio, ¿no? O sea, es un interior en el que solo hay una pantalla central, a la mitad del tablero, al centro del tablero. Es una pantalla enorme donde tú ves todo. No hay cuadro de instrumentos, no hay nada. O sea, es un solo tablero totalmente recto, con una pantalla al centro, y ahí dominas todo. Entonces, es un interior muy sencillo en ese sentido, en términos de diseño, básicamente lo mismo. Y presentó también las versiones, ¿no? Diferentes versiones con diferentes precios, que es la parte como más interesante. La autonomía es de 451 kilómetros en la versión Long Range. Y aquí quiero hacer algo, una aclaración. Alguien me decía hace rato por Twitter, oye, ¿y si...? O sea, pregunto, ¿no? Así como me dio, ¿y si logras realmente esa autonomía o son puras mentiras? A ver, pues es como un coche a gasolina, ¿no? La marca te dice que te da hasta tantos kilómetros por litro en condiciones ideales, pues te es la igual. O sea, la autonomía es hasta tantos kilómetros por carga en condiciones ideales. Obviamente, si tú te la pasas acelerando lo más rápido posible entre semáforos y en cualquier eléctrico, ¿eh? O sea, y yo, por ejemplo, que hace poco que tuve la prueba del Nissan Leaf, es padrísimo hacer rebases. Nada más pisas el acelerador un poco y sale disparado el coche. Pues obviamente eso baja la autonomía de la batería, como bajaría el rendimiento de combustible en un coche a gasolina. Entonces, hay que tomarlo un poco con criterio, ¿no? Pero bueno, la autonomía es de 451 kilómetros o hasta 451 kilómetros y las aceleraciones en la versión long range es de 5.1 segundos de 0 a 100 y en la performance de 3.7 segundos de 0 a 100. O sea, prácticamente son cifras de deportivo. Y se espera que se entregue, las unidades que se vendan en México se comiencen a entregar en los primeros meses del 2021. O sea, todavía falta, pues, más de un año, año y medio, más o menos, año y pasado, todavía falta. Y los precios que se incluyen ya es 1.131.600 pesos para la versión de entrada, contracción trasera, 1.222.600 pesos para la versión contracción integral y la performance, que es la más potente o la deportiva, como lo quieran ustedes ver, tiene un precio al día de hoy, lo publicado en la página de Tesla, de 1.425.600. Ahí hay que tener en cuenta que hay algunos opcionales, pintura, rines, interior, etcétera, que, pues, pueden modificar el precio, pero, finalmente, ya habrá quien pueda decir, oye, me compro una Porsche Macan o me compro un Tesla Model Y y, si eres early adopter, pues, seguramente te irás por Tesla, ¿no? Pero, bueno, ahí está. Y eso surge o hace que surja una duda en el que, hace poco, se hablaba de que la próxima generación del Type R sería híbrida. Y, pues, bueno, obviamente la gente, oye, el próximo Type R va a ser híbrido y lo que la mayoría de la gente piensa es, uy, no, ¿cómo que híbrido si es un deportivo? Hombre, gracias, ¿no? Ojalá y, de verdad, Honda lo haga híbrido. ¿Por qué? Porque ser híbrido no necesariamente quiere decir que sea aburrido y que esté diseñado para ahorrar gasolina. O sea, hay McLaren, Ferrari, tienen modelos Porsche, tienen modelos híbridos que lo que menos son es aburridos y ahorradores de gasolina. ¿Y cuál es la diferencia? Por ejemplo, se especula que la nueva generación del Type R tenga un motor 2 litros turbo normal de gasolina que mueva las llantas delanteras, pero también dos motores eléctricos traseros unidos a cada una de las llantas que van a mejorar el rendimiento dinámico. Esto quiere decir que, por ejemplo, si tú quieres hacer de 0 a 100, en lo que el motor de gasolina revoluciona, los dos motores eléctricos traseros ya te están empujando con la máxima potencia, ¿no? Entonces, esto puede hacer que mejore muchísimo el rendimiento dinámico, el desempeño dinámico y también puede, o sea, finalmente al decir ya tienes tracción en las cuatro ruedas gracias a los motores eléctricos, el dinamismo va a ser mejor, el tomar curvas, reacciones, o sea, lleva el nivel de desempeño o llevaría, en caso de que así decida Honda hacerlo, el nivel de desempeño del Type R a un nivel que, pues, solo podemos imaginarnos al día de hoy, pero que seguramente será bastante emocionante. Pero bueno, vámonos a un corte. Teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y el número de WhatsApp 33-18-8076-41. Regresamos con más de Autoestéreo. Ya estoy de regreso con ustedes, amigos. Voy a contestar sus preguntas. Les quiero recordar que tenemos dos líneas de teléfono, 3122-4200, 3122-4266 y el número de WhatsApp. Ustedes pueden mandar un WhatsApp desde su celular al 33-18-8076-41 y vamos a contestarlas de una vez. Buenas tardes. ¿Qué me recomiendan? Accent, Vento, Attitude, Figo o Versa. Máximo 240 mil pesos para uso particular con tendencia a taxi. ¿Cuáles son las razones? Entre Accent, Vento, Attitude, Figo o Versa. Yo me iría por Figo 2019 porque junto con Accent es el que te ofrece más caballos de potencia. Son 121 caballos. Pero el 2019 ya te ofrece, es el único de ellos que te ofrece cuatro bolsas de aire y control de estabilidad. Accent sí tiene también control de estabilidad, pero es el que te ofrece más seguridad. 121 caballos, buen rendimiento de combustible, se acaba de renovar. Entonces, creo que, y también por un poco el tema de lo que dices de la tendencia a hacer taxi, me imagino que esporádicamente lo utilizarás tal vez en alguna plataforma. Es el que, de esos, en conjunto, también es el que te da mejor rendimiento de combustible. Entonces, me parece que es la mejor opción. Buenas tardes. ¿Qué opción me conviene más? Volvo XC40 Inscription o un poco más para una XC60 Momentum. Me gustaría tener tu problema, ¿no? Decidir qué Volvo me conviene más. Creo que sería yo muy feliz con ese tipo de problema. Pero depende de qué necesitas o qué quieres. Las dos te dan prácticamente la misma solución. Es decir, las dos son buenas para cuatro adultos. Incluso la gran mayoría de las camionetas solo son buenas para cuatro adultos. Meter un tercero en la banca trasera no es lo ideal porque siempre va un hombro encima del otro, del compañero. Entonces, difícilmente hay camionetas en las que vayan tres a gusto en la parte trasera. Las dos, tanto XC40 como XC60, tienen un diseño desde un punto de vista interesante. Tienen buenos acabados. Tienen muy buena seguridad. A mí me parece que la XC40, el diseño incluso es un poco más bonito, pero depende más bien un poco de ti, qué es lo que esperas de una y de la otra. XC40 Inscription, si no me recuerdas, es el motor de 190 caballos. El art design es el 252. Vas a tener un poco menos desempeño, pero también es más ligera. Puede que tengas un mejor rendimiento de combustible. XC60 vas a tener un poco más de espacio, sobre todo en cajuela, aunque ya la XC40 está muy buen espacio. O sea, no hay una razón por la que yo te puedo decir ve mejor por la XC60 en la XC40 o viceversa, porque las dos son muy buenas y en términos generales solucionan igual las necesidades. La seguridad es equivalente, el desempeño igual es equivalente. O sea, yo en la personal me iría por la XC60, pero la XC40 es muy bonita. Entonces, no hay una razón así definitiva por la que te diga, ah, vete por esta por encima de la otra, porque las dos son muy buenas y las dos son muy bonitas. Viene una nota que el nuevo Golf saldrá hasta 2020 y recuerdo que primero sale Golf y luego GTI, así que eso significa que tengo que esperar más tiempo para comprar mi GTI y con suerte lo traigan con el Digital Cockpit. Pues sí, es muy probable que tengas que esperar más tiempo. Yo no sé si me esperaría tanto tiempo solo por tener un GTI con pantalla en el cuadro de instrumentos. O sea, yo creo que yo mejor iba por el de hoy, lo disfrutaba, porque aparte seguramente el nuevo va a ser mucho más caro. Disfrutaba el día de hoy el GTI actual. Entiendo que te gustaría tener la pantalla digital, es padre tenerla, pero el desempeño realmente del coche es lo que hace que te emocione, entonces no tanto la pantalla. Sí es un gadget padre, pero a mí me emocionará más tener ya el desempeño del coche hoy a tener que esperar dos años o más y tener que ahorrar mucho más para tenerlo con la pantalla. A lo mejor vea el de hoy, ahorras y ya luego en dos o tres años compras el siguiente y a ver, como dices, a ver si ya deciden traerlo con el Digital Cockpit, que sí es un gadget muy padre, o sea, a mí sí se me hace muy padre, pero pues bueno, mientras no lo tengan disponible Volkswagen, que de hecho ya lo tiene, pero lo tiene en el nuevo GLI, en el Jetta GLI, no ha decidido meterlo en GTI, lo cual me parece como un error, pero bueno. Chevrolet nos... Chevrolet no los... Chevrolet no los lleva... Honda, Toyota, si la Suzuki, mientras está en garantía, referente a la pregunta, qué bueno que nos comentas y yo creo que es un tema realmente para un programa completo, el de si vale la pena o no llevarlo, yo no llevo mis autos a la agencia después de que vence la garantía, lo llevo por fuera cada seis meses a un taller porque nos sale más económico, muy bien, gracias por compartirnos, yo creo que... y bueno, un poquito adelantar, hay que ver si revisamos la política del servicio de nuestro manual o en la agencia, si es importante tener en cuenta que hay servicios que incluyen cambios de algunas piezas que se tienen que hacer por tiempo, es decir, tal vez en el servicio de los 70 mil kilómetros, en la agencia le van a hacer cambio de bandas, de algunas piezas que por desgaste llegan a su tiempo de vida y se cambian, entonces no nada más el servicio es el cambio de aceite y filtro de aceite y ya, hay servicios donde hay más cosas, entonces nada más recomendación, si deciden llevarlo a un lugar fuera de, es importante saber qué es lo que le toca en ese servicio, o sea, si mi coche ya no está garantía porque vencía los 60 mil kilómetros y ya llevo 70 y lo va a llevar servicio, no nada más es llevarlo a que le hagan el cambio de aceite y filtro de aceite, tal vez en el de los 70 le tocaba hacer el cambio de bandas porque llegaban a su vida útil, o el cambio de bujías porque llegaron a su vida útil, entonces si lo vas a llevar fuera es importante saber qué es lo que le tienen que hacer, o sea, decir, oye, le toca el cambio de aceite, de filtro, bla, bla, pero también quiero que le cambies porque es lo que le toca de acuerdo al manual de mantenimiento de mi coche porque obviamente son piezas que tienen un periodo útil y ya están en su límite, entonces precisamente un servicio preventivo previene las fallas, si tú no le haces más que el cambio de aceite y de filtro, pues esas piezas van a seguir ahí por X cantidad de kilómetros y van a fallar, y luego es como, ay, me salió malo, no, no le hiciste los cambios de las piezas cuando se necesitaban, entonces nada más hay que tener eso muy en cuenta si deciden llevarlo fuera de su, fuera de garantía a otro taller, qué es lo que le toca realmente en ese kilometraje al coche, qué es mejor, un Elantra 2016 o un Forte 2017 automático, ambos en versión de entrada con menos de 20 mil kilómetros, son muy similares, son básicamente el mismo coche, yo me iría más por Elantra tiene un poco de mejor calidad en términos de materiales, etcétera, que por Forte, pero básicamente es el mismo coche. Muy buen programa, muchas gracias. ¿Cuál es tu opinión del SUV e-Pace de Jaguar? Es muy bonita, no la he manejado, Jaguar México difícilmente nos presta coches o nos manda coches, difícilmente también nos invita a sus eventos, pero quienes ya la manejaron dicen que lo hace muy bien, yo he tenido oportunidad de manejar algunos aquí en Guadalajara gracias al distribuidor local y me parece que ha mejorado muchísimo en temas de calidad respecto a lo que a lo que tradicionalmente la gente todavía tiene mucho en la cabeza, yo creo que han mejorado mucho, me parece que ya son productos más fiables, mucho más fiables y bueno, sí creo que el precio pues obviamente no es barato, pero para quien ya está en esos presupuestos de arriba del millón de pesos es una opción interesante y ha ganado muchos premios, de hecho ganó el premio al auto del año en Europa, no me acuerdo si el auto del año como tal o el auto verde del año en Europa y bueno, pues eso habla mucho de la expectativa que ha generado a nivel global y qué padre que ya marcas tradicionales estén decidiendo competir contra Tesla, sobre todo en ese sentido, o sea, ya está Audi con el e-tron, viene Porsche también, Jaguar que ya tiene, o sea, se va a poner un poco más interesante cada día, necesito un vehículo con capacidad para seis o siete personas que sea económico, pensaba Toyota, Avanza, pero quiero saber si hay alguna opción mejor que también sea de un precio similar, fíjate que prácticamente cualquiera de las competidoras de Avanza son mejores, pero por mucho, Avanza es un producto que como producto ya tiene muchos años, es un producto viejo, la base de la plataforma, motor, caja, es muy viejo y es muy básico, o sea, proviene de un vehículo de la región de Asia-Pacífico, que es, proviene de un vehículo de trabajo, que es barato, entonces no me parece una opción recomendable, yo creo que puedes ir por una Suzuki Ertiga, que desde la versión básica ya es mucho mejor y si tu presupuesto te da, no sé cuál es tu presupuesto, si es de las versiones básicas, 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 Ertiga, hasta la más equipada, cualquiera de sus versiones es recomendable y si puede ser arriba de 360 mil pesos, Peugeot Rifter, me parece que es la mejor opción. Saludos a Cabina de Luis Encinas, que nos comentas que va a haber un evento el 7 de abril de Expo de Autos, muchas gracias, luego compartiremos más información al respecto. Kicks o Creta, saludos, Creta, prácticamente cualquier versión Creta me parece mejor, Soul, se acaba de renovar, también es buena, de hecho yo creo que me iría más por Soul, si puedes la EX con el motor 2.0 me iría por Soul, es más moderna, la plataforma también es más moderna, entonces sí, creo que Soul sería la mejor opción, después Creta, pero checa Arona y Vitara también de GLX a Booster Jet, si es Vitara Booster Jet, esa me parece que es la mejor opción junto con Scrooge. Amigos, nos escuchamos el día de mañana, disfruten el día de hoy, que tengan muy buena tarde, sigan con la programación de Zona 3, hasta mañana.